¡Feliz Día! ¡Feliz Día! ¡Feliz Día! ¡Feliz Día! Al ver a piña llovió y otro pesado cayó ¡Feliz Día! Y se den cuenta que estamos cerca De bandera la ilusión Y preparando la acción Que la cordura no tiene oferta Que con instinto animal sabes Hay muchas fieras para domar Por eso mismo mueren de pie Poniendo el pecho sin preguntar El mundo claro por qué morderás Porque ese polvo no va a jugar ¡Feliz Día! 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 Con manos de rabia y gana Con la nueva razón de ser En mi vida Y no para llegar ¡Aguantar! 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 ¡Aguantar!